Se sacudieron ese inconveniente del COVID, que fue el torneo Apertura, donde todavía había muchas dudas. Ya en este torneo, Gerber, se están armando mejor. No solo piensan en ese objetivo que me decía un dirigente. El 50% no me gusta, porque en realidad no ganan, no tienen ganado nada. Cuando tenés ganado el 50%, ¿por qué tenés el 50%? Serán los delanteros. Ignacio Fuentes, cronómetros en cero. Señoras y señores, el árbitro dice. Vámonos al arranque de los primeros 45 minutos de juego lleno de emoción y de buen fútbol. Rueda el balón Allán, en el estadio Julio Armando Cobar. En las condiciones que uno quisiera que fuera aquí la jugada del gol de Petapa, un pelotazo, profundidad, el descuido de la defensa de comunicaciones en totalidad, defensas centrales, lateral, entra muy bien el número 11 de Petapa. Balón al piso, borde interno, pone el 1 por 0 en los primeros minutos del primer tiempo. La única jugada que había habido después hubo, como este tiro de esquina, que gana muy bien el jugador de comunicaciones, pero no es su cabezazo certero. Esta es la jugada, una individualidad. El mano a mano lo gana el jugador de comunicaciones, se equivoca el jugador de Petapa en cometerle la falta. Iba hacia la orilla con poco ángulo para sacar un tiro. El partido, sin embargo, le hace la falta, termina en este tiro penal, que da el 1 por 1 para comunicaciones. Y el partido continuaba en una lucha por tener el balón, porque el rival no lo tenga, más que por tenerlo, porque el rival no lo tenga, cometiendo faltas innecesarias, empujones, jalones. La cancha que hace muy vivo el balón complica mucho más. Y eso fue todo en los últimos 45 minutos. Petapa haciendo la entrada en calor acá. Las estadísticas, 1 a 1 en goles. Disparos al arco, y esto era lo que yo les comentaba. Dos de cuadro blanco contra cero de Petapa. Fueras de juego, 1 y 0. Tiros de esquina, 2 y 0, más para la visita. Lo que sí ha habido mucho, son en faltas. Siete para Crema, seis para Petapa. Amarillas, 2 y 0 para el otro equipo. Brandon Yacquian y Acer Hernández, son los pintados de amarillo de Petapa. No hemos tenido tarjeta roja, si la posesión del balón, que es mínima, lo que ha tenido más el conjunto de Petapa. 51 con 49 para Comunicaciones, pero sí. Me parece muy bien. Diego Alba, no sé si no quedó bien después de esa jugada. Tuvimos bastante participativo. Pero bueno, ahí está David Chinchilla, que también es un gran jugador. Ahí con la número 10, bien me decía. Ahí nuestro compañero Donald Palencia, que es David Chinchilla, sobrino de Raúl el Flaco Chacondi. Y juega como enganche. Perfecto, muchísimas gracias. Va a iniciar el segundo tiempo entonces, a través de la pantalla de Tigo Sports 1-1. Está el partido. Ignacio Fuente. Y eso pues cierta tranquilidad, el segundo tiempo. Venía esta jugada de Petapa de las Pocas. Aquí se le pica mal a Colli y el balón pasa a un lado del arco. Venía esta que pensamos que, de las que tuvo Comunicaciones, que no supo definir. Y fue el más grave error de Comunicaciones, no terminar el partido con dos goles de diferencia, para no terminar apurado. Como dijo Javier Colli, que habló muy bien y dijo cosas muy ciertas. Aquí el error del guardameta de Petapa, que deja topar ese balón el travesaño, deja la jugada viva. Después de un cabezazo que suponíamos iba a tomar con las manos o a enviar el balón al córner, por atrás de su arco, pero deja ese balón vivo ahí. Los dos jugadores de Petapa no van al balón, chocan, se la dejan a Chichilla, que viene de atrás, define el 2x1 con el que gana Comunicaciones. Pero después de esto, Comunicaciones aprovechó espacios que dejó Petapa como esta, que hace muy bien Pablo Rosa definiendo fuerte. Esta, que me parece que no es mano como decía Otto Galindo, que de nuevo no le cedo la razón. El brazo siempre está pegado al cuerpo del número 8 de Petapa. Y por supuesto que hace un movimiento, pero no hay mano. Y en esta, llega otro jugador de Petapa haciendo el cierre, se salva Petapa. Esta de nuevo, o sea, son varias las que Comunicaciones... En unas, la buena actitud de los jugadores de Petapa evitan el gol. En otras, los jugadores de Comunicaciones, como esta que falla Ortiz, increíblemente, dentro del área pequeña, para definir el 3x1. La que salva a Javier Colli, como decíamos, en un tiro libre, te empatan. Javier Colli, para platicar hoy. Javier, bienvenido. Primero, para esta nueva etapa, no solo del torneo, sino de tu carrera ahora en Comunicaciones. Primero, hablar de este resultado positivo, pero último minuto de infarto. ¿Cómo lo tomas, Javier? Bienvenido. Así, tal cual lo dijiste vos, arrancó difícil el partido, con un gol que tenemos mucha responsabilidad nosotros. Entramos mal, nos costó el arranque del partido. Después, en el primer tiempo, impusimos nosotros el ritmo, nos acomodamos mejor. Yo no participé, en el primer tiempo casi. Y bueno, en el segundo tiempo pudimos dar vuelta el partido, jugando un poco más a lo que habíamos preparado para enfrentar a Petapa en esta cancha, con la particularidad de este campo, que es muy difícil. Salió, tuvimos para liquidarlo. No era para terminar sufriendo así, pero lo sacamos. Y bueno, una primer fecha de arrancar ganando, con la necesidad de puntos que tenemos, es positivo. Se ve un plantel de Comunicaciones que, si bien llegan algunos refuerzos, sigue manteniendo una base y habla de un plantel bastante fuerte. ¿Cómo lo ves como uno de esos refuerzos que ha llegado para Cremas? Creo que se ha hecho un mix bastante bueno, con chicos del club, jóvenes, no tan jóvenes y algunos ya que estamos entrando en la parte más de los veteranos. Y es una buena mezcla, puede salir algo bueno. El plantel está bien, hay mucho material, hay buenos jugadores para ser competitivos hasta el final del torneo. Y bueno, la importancia de mantener siempre los planteles, no armar y desarmar todo junto, es más fácil para nosotros los nuevos ensamblarnos a la idea que se viene trabajando. En la parte personal, un atajadón de los últimos minutos que lográs sacar con un manotazo, prácticamente era el empate de Petapa. Habla de la parte personal, de lo que venís a aportar a Comunicaciones, Javier. Sí, fue una pelota que hice justo el recorrido bien, quedó solo, por suerte la pude tapar, fue una linda atajada y a veces los barqueros no es solo aportar una buena atajada, tenemos que aportar otras cosas que por ahí para el espectador muchas veces no se percibe. Y bueno, vengo más que nada a trabajar, a sumar y a sacar el objetivo que tenemos, que es sacar bien estos ocho partidos y dejar la ficha de Comunicaciones B en Primera División. Perfecto, gracias Javier. Dale, gracias. Siquinalá, perdón, el rival en turno del Deportivo Petapa. Luego vamos a ver las estadísticas, acá los dos, el dos a uno en el marcador, los disparos al arco cero, bueno, sí hubo disparos al arco, fuera de juego uno de Petapa y cero a Comunicaciones, tiros de esquina tres y tres en faltas a casi increíble, trece y diecisiete, tarjetas amarillas una y dos y en tarjetas rojas fue una para Comunicaciones, no para Petapa. Finalmente terminó siendo Jonathan Mosquera con el número dos y la posesión del balón sí le perteneció más al cuadro de Comunicaciones, cincuenta y cinco contra cuarenta y cinco y es este el desenlace de los noventa minutos que vimos de este compromiso, el primero del clausura dos mil veintiuno que ha arrancado desde hoy y fin de semana pues complementará los partidos de esta manera tenemos otra recomendación para ustedes y es que si usted tiene ¡Gracias!